Mi nombre es Lorena Ramírez Hernández, soy corredora de Aramuri. Mi nombre es Lorena Ramírez Hernández, soy corredora de Aramuri, soy corredora de Aramuri. Nosotros fuimos nacidos para correr, desde cuando crecimos porque tenemos la sangre de Aramuri. Nosotros lo han les Derek今年 haido Luscolatua Yo era Luscolatua, son especialmente en非常的 ondata, mucho mas siempre. Empece Huachoche, 10 kilómetros, y Coatema 42 kilómetros. Coatema, el tercer lugar, primer lugar 18 años en Coatema. La vida de los niños Siempre caminábamos Tras las chivas Puedes caminar dentro de 6 horas 4 horas en la montaña En esos tiempos podíamos caminar unas 3 horas cargadas con cosas en la espalda trayendo nuestros mandados para comer en la casa En los tiempos me quedé en España un vestido blanco Sí, huele Otros tiempos Tienes 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 para nosotros, para las comunidades de Rarámuriz, que haya apoyo, lo que se pueda hacer. Gracias.